Cuando visiten En un museo de historia natural Sentí un olor a viejo Sentí frío y miedo Pequeños marsupiales Y enormes elefantes Y hermosos petirrojos Me decían con los ojos Yo no quise acabar aquí No hice nada por estar aquí Yo no quise acabar así No hice nada por estar aquí Condenado a una eternidad En el museo de historia natural En el museo de historia natural En el museo de historia natural No quiero que mi cuerpo sirva a nadie más Que a los que me quisieron mientras pude caminar Ni para donaciones Ni a las nuevas generaciones Que vengan por detrás Y que haya que dudar Yo no quiero acabar así No haré nada por estar aquí Yo no quiero acabar así No haré nada por estar aquí Condenado a una eternidad En el museo de historia natural 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 Solo quiero estar aquí Solo quiero estar muerto Y que está criando malvas Ya no está para fiestas Las pocas no engañan Solo quieren estar muertas Los pandas de las montañas solo quieren estar muertos y yo Solo quiero estar muerto Solo quiero estar muerto Solo quiero estar muerto